Está previsto que para enero del próximo año comiencen las obras para abrir a la circulación la calle Prolongación Enrique Díaz de León, situada junto a la exgasolinera que está al lado del Campus Belénes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. El anuncio lo hizo el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, quien hizo un recorrido por el lugar junto con el rector general de la UDG, Ricardo Villanueva Lomelí, y el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Jesús Medina Varela. La visita al sitio se dio para tener mayores datos y elegir el mejor trazo de la nueva avenida, la cual servirá como vía alterna a la ya saturada Avenida José Párez Arias. Para ver ya el trazo final de Prolongación Enrique Díaz de León, es decir, desde Periférico en la conexión hasta Caobas, en la parte central de Tabachines. Es una avenida muy importante de movilidad, sobre todo para el núcleo del Centro Cultural Universitario, y para darle también mejores condiciones de infraestructura a los habitantes de Tabachines, de Lomas de Tabachines. Hoy la conectividad principal se da a través de Prolongación Parres Arias, pero ustedes recordarán que hay un puente ahí en muy mal estado, hay un arroyo que generalmente se inunda, no tenemos posibilidades de desviar el arroyo. En este momento, aún no se tiene el costo que tendrá la apertura de la avenida Prolongación Enrique Díaz de León, ya que aún falta definir el pago de indemnización de un predio. Una parte de los terrenos será donada al Ayuntamiento de Zapopan por parte de la Universidad de Guadalajara. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega. ¡Gracias!